qué tal amigos cómo están soy Bernardo Méndez y bienvenidos al mundo de papo el día de hoy tenemos este dinosaurio que parece un rex chiquito pero está andreas de paladinos méxico para que me diga cómo se llama este muchacho hola andreas hola qué tal este es un ceratosaurio y pues si quieren saber más de él no se despeguen porque comenzamos y estamos de regreso aquí en host coleccionables en el mundo de papo andreas está aquí conmigo y nos va a platicar de este cómo se llama ceratosaurio ceratosaurio parece como una especie de rana como una mezcla del rex es muy curioso sí es un es un terópodo pero más pequeño es un dinosaurio muy muy querido también por muchos tiene la peculiaridad de este como cuernito que trae aquí en medio y estos otros dos cuernitos que trae sobre el ojo eso es como muchos identifican al ceratosaurio desde todos los dinosaurios similares que hay esa es la peculiaridad que tiene ese cuernito de hecho por eso procuramos como darle mucho detalle a este cuernito está padrísimo aparte este también mueve la mandíbula para poder verle la lengua y pues sus afilados dientes y de hecho en este modelo procuramos mucho los dientes es una cosa que resalta cuando lo miras se ven sabes que muy padres los dientes muy llamativos ese patrón de pintura que le pusimos en los labios justo cerca de los dientes y le da cierta agresividad no muchos los dientes y uno están más chiquitos otros más grandes eso es un poco un juego del artista y se ve muy 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 padre y de hecho si el detalle de pintura hablando de la pintura pueden ver cómo tiene este como como sangre como parte del paladar aquí y pueden ver el detalle de la pintura sobre todo esto la cara está increíble la piel y de hecho justo ahí donde está señalando pueden ver cómo realmente está un verde claro pero ese verde claro está mezclado con otro verde un poco más oscuro antes de pasar a este verde oscuro aquí hay otro verde más oscuro verde claro y este muy oscuro así es que no solamente agarran y ya tienen la escultura y chun chun dos pinturas y vámonos ahí ponen un poquito de mancha no como pueden ver acá hay amarillos acá y verde acá hay otro verde acá hay otro verde y pues va haciendo el degradado acá hay un como como beige un poco más amarillento aquí está un poquito más claro el detalle de que tiene aquí está muy muy padre y la escultura la escultura está completa o sea todo por donde lo veas incluyendo en la parte de abajo tiene trabajo de escultura y de pintura y eso es hace que estos juguetes sean un poquito más sean más de una gama más alta que inclusive usan para tomar fotografías en revistas importantes o para museos efectivamente este también es de los que se encuentra en exhibición en el museo del desierto lo estuvo en una exhibición también itinerante en el metro de la ciudad de méxico es uno de los modelos importantes algunos dicen que está chiquito y es que como ya saben a papo le gusta hacerlos a escala entonces éste de hecho está a escala con los dinosaurios que tenemos acá el ceratosaurio era era más pequeño algunos les gusta creer que era más grandote pero digamos está si ponemos un humano aquí al lado se estaría de este tamaño no realmente no es tan tan gigantesco pero de todos modos nos hacía frisas si te encontrabas con uno de estos si no claro está súper grandote bueno si a comparación pero pues si y procuramos ponerle pues una pose más dinámica es otra cosa que le gusta a papo ponerle posiciones que le den cierto movimiento en este caso nos gustó la idea de ponerle la pata como dando un paso está un poquito difícil hacer que se mantenga y sin embargo papo lo logró y se ve muy padre muy padre porque está detallado incluso abajo de esa pata la parte que esconden las garritas está detallado está pintado y como bien decías la parte de abajo tiene detalle y no sólo es un color se ve el sombreado no un sombreado que está a lo largo de toda la pieza digamos el famoso wash para que entre entre todos estos pliegues y se vea muy muy real y de hecho juan amigos si quieren ver la reseña de los otros dinosaurios que tenemos ahí atrás revisen el canal busquen paladinos méxico o papo o dinosaurios o el mundo de papo para que vean la reseña de los demás dinosaurios y dónde pueden encontrarlos si se los quieren llevar a su casa en la página de paladinos méxico que es el distribuidor oficial de papo en méxico pueden ver todos los puntos de venta donde ya ya pueden encontrar la marca incluso ahí pueden ver links seguros a sitios online a quien le guste comprar en amazon mercadolibre en kiching pueden hacerlo y ahí a través de paladinos méxico están los links para las publicaciones seguras o para seleccionar tu estado y ver dónde puedes comprar cerca de ti estas piezas paladinos méxico la mejor forma y ahí les dicen un lugar cerca de ustedes para que consigan estos maravillosos dinosaurios para los coleccionistas de gama alta patolo o juguetes o que quieren jugar con ellos porque es un juguete esto lo pueden doblar lo pueden doblar lo pueden doblar y pues no pasa nada porque precisamente están diseñados para hacer juguetes o más de colección para coleccionista adulto para tomarle fotografías están increíbles y bueno juego amigos entren a paladinos méxico muchas gracias andreas no muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa de el mundo de papo y aquí los dejamos con este dinosaurio soy Bernardo Méndez adiós y 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